¡Olé! ¡Olé! Ahí está, ¿vale? Ahí está ese peralte Roda todo por las pedras, ¿vale? Mira, ahí va Aquí no hay nada, todo el sendero Aquí cerrado, ¿vale? Aquí hay alguna pedra esa movida, ¿eh? La agua Pero nada Aquí vamos por los lados ¿Estamos ahí o qué? Sí ¡Movina yo! Mira, ahí está Esta rocha no ten nada Aquí tampoco A rodar, ¿vale? Esta también, rodando ¿Hoyo de manillar ahí? Sí Diego, ¿estás? Sí, está rodando la rocha Esta nada También rodando Aquí está un poco de barrete Pero bueno, con cuidado, ¿no? Ahí vamos De momento nada Aquí A ver, esta por lo medio ¿Vale? ¿Vale? Está en rampa Deixado vos ir ¿Vale? Está sucia la recepción Ahora sí, con cuidado aquí, ¿vale? ¿Vale? Mira, este paso complicado Esto nada Esto nada Esto nada Aquí, mira Aparte está mollado aquí Mira Ahí, ahí Vale Ahí va Diego apuntando ¡Bomba! ¿Qué? ¿Qué pasa? Cuidado Aquí se roda ¡Opa! ¡Epa! ¡Esa! ¡Moveuse, eh! ¡Ateres! ¡Ya está! Ahí vamos Esta no las conoce Esta es en agua Aquí cerrado, ¿eh? Un poco aquí Para colocar ¡Epa! ¿Qué pilléis ahí? Peraltito guapo ahí Es nada Ya está Bueno, ahí ese salto ahí Para que la izquierda, ¿eh? Mirad Por esta Por esta de aquí, ¿vale? Esta ¿Está o qué? Antes fuimos por esa Nada Nada, aquí rochiñas Vamos por arriba Vale, oye aquí, ¿vale? Por lo medio Atrazado ahí por lo medio, ¿vale? No entén nada Por lo medio Aquí está el tobogán Para baixo ¿Está de? Vamos Ahí va Nada Nada Aquí a senderear ¿Eh? ¡Homé! Esa venaza Pues espera que aquí hay un tramo estreito de carallo, ¿eh? Abaixo, vamos Aquí hay agua Hay que pasar por arriba Vale, por ahí Está Salimos a cortafuegos Recto Segunda parte Cuidado Cuidado aquí, este cortado ¿Vale? Sí Mira aquí Cuidadito, ¿eh? Oye aquí esta curva Ábrete Ábrete, ven Vamos Vamos Oye ahí Estreito No entén nada Ahí vamos Salida Cuidado que está un poco lavada de terra A ver si van a estar sueltos esos peraltes, ¿eh? Ahí, Diego, ahí Salta ahí Este se salta Ese también Caralla, está hablando, ¿eh? Ahí, ahí Cuidado ahí Ese se salta, Diego Agüeta Aquí no te fíes muy tú Te que agarre, ¿eh? Ufa Ufa Sí Aquí A ver, Diego Ten cuidado, ¿eh? Ahí hay que botar cupa atrás ¿Estás, Diego? Este rodas, ¿eh, Diego? Este rodas, ¿eh, Diego? Esa es jodida, ¿eh? Esa es jodida, ¿eh? Sí Este, sí Sí A ver, a que no entén nada No, no lo sé تم No, no, no.. patient No, no, wy Gracias.